I can't sit sick in the street when you're standing close to me I feel like a ship that's lost at sea I can't sit sick in the street when you're standing close to me I feel like a ship that's lost at sea He soñado tantas noches que me faltan días para convertir en realidad mis fantasías Nunca supe del amor más que lo justo y aprendí que lo que quiero aparece cuando no busco Que todas las miradas tienen algo que esconderle a quien observa y no percibe que debe cerrar los ojos para verla Que no hay verdad sin mentira y que en la vida todo cuesta Paso de buscar la luz en una cruz que no contesta Tengo un vaso medio lleno de vacíos y mil vicios Desde que hacerte el amor ha dejado de ser mi oficio Voy despacio y con la prisa del que ansía y no sabe esperar al día Y en la noche fría el sol hace brillar y me juré no crecer nunca y estoy falto de cariño Ven, follame como a un hombre, ven, quiéreme como a un niño Aunque viva tras la sombra de una luz que nunca alumbra Tengo un alma que se rompe pero jamás se derrumba Será por miedo o por orgullo cuando digo que no sé en qué coño pienso en realidad pienso en el tuyo Y es que huyo de la necesidad de lo innecesario porque sé que la felicidad no cabe en el armario Y que mi barrio fue mi cuna y ni mil dunas de un desierto Valen nada comparadas con la cama en que despierto si estás tú Pero hoy mi plus es un solo desafinado Y si no estás lo de mi izquierda late desacompasado y lo has pensado La vida es una enfermedad sin cura que nos libra de la muerte mientras dura Y quien no apura el trago es que no sabe nada ni de olvidos ni de dudas Tengo el corazón abierta por si alguna lo desnuda Y vivo en un mundo de cuerdos y es estresante La locura le da todo un toque más interesante Y a pesar de lo pasado y de vez a quien le pese hoy Me dejaría la vida por alguien que me la viese I can't sit sick in the street when you're standing close to me I feel like I'm sure there's lost at sea I can't sit sick in the street when you're standing close to me I feel like I'm sure there's lost at sea I can't sit sick in the street when you're standing close to me I can't sit sick in the street when you're standing close to me I can't sit sick in the street when you're standing close to me I can't sit sick in the street when you're standing close to me I can't sit sick in the street when you're standing close to me I can't sit sick in the street when you're standing close to me I can't sit sick in the street when you're standing close to me I can't sit back in the street when you're standing close to me I can't sit back in the street when you're standing close to me I can't sit back in the street when you're standing close to me Gracias por ver el video.